El ser, Georg Elser, alemán, obrero carpintero, preví el mal que le acaecería a mi país, a mi nación y al mundo si Hitler seguía gobernando. Todos me tienen miedo, pero yo manifesté desde el principio y con entera franqueza cuáles eran mis objetivos. Decidí ser leal a mí mismo y hacer algo. Concebí un plan para eliminar al tirano. La humanidad es demasiado mala como para que siga valiendo la pena vivir. Una bomba de relojería sería colocada en el lugar y en el momento adecuados. Avisarán al comandante del campo para que esté listo el prisionero a mi llegada. Hablaré a solas con él. Construí el artefacto con minuciosidad, paciencia y tesoro. Días después la llevé en una pequeña maleta al lugar señalado y la coloqué en el sitio preciso. ¿Acaso no ven estos aliados estúpidos? ¡Que soy yo! ¡Su única garantía frente a los bolcheviques! Pero al mundo le faltaron once minutos. Buenas noches, señor Elser. Me va a permitir, señor Elser, que le haga esta visita sin haberla avisado. Pero era una visita que debía hacerle. Quería hablarle sobre su intento fallido de asesinato. ¡No! Acércese, Otto. Me gustaría que esta noche considere usted que no es mi prisionero. Y repítame lo de acuerdo. Estuvo a punto de cambiar la historia. ¡No solamente la historia de Alemania, sino la del mundo! ¡Ya lo he entendido, Otto! ¡No estoy sordo! ¡No fue mi artefacto el que falló! ¡Quién falló fue usted! ¿Tú sabes cuántas veces he soñado con esa noche? Veía la bomba de su escondite a mí. Tic-tac. 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 ¿Cómo podía el pueblo alemán no ver el horror de su pobre? ¡Todos! ¡Todos ciegos! ¿Y acaso sería yo el único vidente en un país de ciegos totales? ¡Basura! ¡Basura! ¡Señor Hitler! ¡He debido mandar matar no una sino mil veces! ¡No a uno sino a miles, a millones! ¡Si es necesario construir un mundo nuevo a base de millones de muertos! ¡Que así sea! Ya todo acabó. Por fin acaba esta larga espera de años. ¡Que así sea! Hay noches en que lamento tanto no haber estado allí, en el lugar que me correspondía, en el momento que me correspondía. ¡Buenas noches señor Elser! ¡Buenas noches señor Elser! Buenas noches, señor Hitler.